En Michoacán podrían existir milas de casos de chikungunya, debido a que no todos los enfermos acuden a los centros médicos y se automedican, reconoció el jefe del Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud en Michoacán, Fabio Silagua Silva. Que no toda la gente acude a los servicios de salud. No quiere decir que estos datos que estoy dando yo sea el número total de casos. Estos son los casos que nosotros tenemos como positivos a cualquiera de estas dos enfermedades. Sin embargo, ustedes me han ayudado a difundirlo mucho, hay gente que se automedica. Silagua Silva aclaró que esta semana no se han recibido los nuevos reportes de padecimientos de chikungunya, de manera que el registro se mantiene en 518 casos, mientras que en dengue la cifra aumentó de 390 a 477 en una semana. Esta semana no tenemos casos positivos a chikungunya, pero sí tuvimos de dengue. Recuerden que es el mismo vector que transmite las dos enfermedades. De tal manera que tenemos un ligero incremento en relación a la semana pasada. En el caso de la capital michoacana, de momento son cuatro los casos de dengue detectados y dos de chikungunya. ¡Suscríbete al canal!